Sigamos ahora en el área de ciencias naturales, ¿no? En este tema, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Este, lo que es la materia, ¿no? Y usted se preguntará, ¿y qué es eso de materia? Pues déjeme decirle, ¿no? Que la materia es todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Todo lo que vemos a nuestro alrededor, lo que podemos sentir, ¿no? Eso es todo lo que corresponde a lo que es materia. ¿No? Este, el sol, las estrellas, luna, las plantas, los animales, ¿no? Este, todos los que nos rodean, ¿no? A nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque todo eso está hecho de materia, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? La materia, lo que había dicho, ¿no? Decíamos, ¿no? Que es todo lo que vemos y sentimos a nuestro alrededor, ¿no? La materia forma, forma todos los cuerpos, ¿no? Todos los cuerpos, ¿no? En la cual, ¿no? Vamos ahora a ver lo que dice que la materia se presenta en distintas formas o sustancias, ¿no? Este, ¿para qué? Para que las sustancias se combinan, dice, entre sí para formar distintos materiales, ¿no? En la cual nosotros conocemos, ¿no? Para formar distintos materiales, en la cual, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de materiales, que son sustancias puras y mezclas, ¿no? ¿Cuáles serían esas sustancias puras? Las sustancias puras, dice, que son aquellas que poseen un solo tipo de materia, ¿no? Y no se pueden separar, como el oro, ¿no? Porque si usted se puede dar cuenta, ¿no? Entonces, este, 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 el oro, ¿no? No puede ser combinado con otra cosa más. O sea, es una sola cosa, una sola sustancia en la cual no se puede separar. No existe combinación alguna para que se presente de otra manera, ¿no? Entonces, tenemos así lo que es el oro, ¿no? Lo que sí podemos hacer es, ¿no? Dar diferentes formas, ¿no? Ya sea en un anillo, ya sea en arete, ya sea en pulsera. Diferentes formas. Pero no, ¿no? Este, no es, no, junto con otra sustancia, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver lo que son las mezclas, ¿no? Las mezclas, ¿no? Son otro tipo de materiales, ¿no? En la cual, ¿no? Es otro tipo, como te dice, de materia, ¿no? Este, son uniones, dice, son la unión de dos o más materias, ¿no? Este, cuando cada uno conserva sus características y pueden separarse con facilidad, como, por ejemplo, la ensalada. Si usted puede observar aquí, vemos diferentes tipos de, este, materias, ¿no? Tenemos lo que es la lechuga, el tomate, tengo por aquí lo que es, este, el pan, ¿no? Entonces, son sustancias en la cual puede, este, puede haber mezclas, puede haber mezclas, ¿no? Pero también se las puede separar, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo que son, lo que es la mezcla. O sea, que hay sustancias puras en la cual no se pueden separar, o sea, no se puede mezclar con otra cosa. Y las mezclas que, obviamente, que eso sí se puede, ¿no? Por ejemplo, este, también, este, podríamos estar hablando de, de otra clase de mezcla, pero, por ejemplo, para hacer una taza, de un concreto, ¿no? Necesitaríamos, ¿qué cosa? Este, cemento, arena, ¿no? Piedra. Entonces, son sustancias, ¿no? Son materias que se pueden mezclar, ¿no? Que forman algo compacto, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? Hubo una mezcla de todo para llegar a otra materia, ¿no? Entonces, es, es lo que, este, le puedo dar a entender, ¿no? Entonces, de esto, el día de mañana seguimos a continuación porque nos faltaría solamente una clase por ver, ¿no? Entonces, yo le voy a dejar aquí las fotitos, ¿no? La imagen, ¿no? Para que lo coja y lo pase a clase. Nada más, simplemente vamos a pasar la teoría, ¿no? Entonces, para el día de mañana seguir con este tema, ¿no? Porque este tema es un poquito extenso en la cual yo quiero que, quiero verlo con ustedes, ¿sí? Chau, chau. Chau.